Música Divertida la película, me encantó Muy entretenida, muy recomendada Me detuve mucho, la música es preciosa, la fotografía es maravillosa La lleva por un lado dramático bastante interesante Yo creo que vale la pena verla Es un viaje a través de países maravillosos De alguna manera te envuelve en un pensamiento que todos deberíamos tener Hacer realidad los sueños Una película buenísima y por supuesto recomendable para todos Vengan a ver La Increíble Vida de Walter Mitty No se la pierdan en los cines a partir de este 23 de enero Música